hola amigos míos bienvenidos a nuestro vídeo bienvenidos a nuestro canal en este vídeo voy a probar pan dulces de méxico y se ven muy muy deliciosa todos y no puedo esperar para probar dos y no sé de cuál puedo empezar a probar y aquí tenemos diferentes tipos de panes y diferentes precios estos todo como hay 1 2 3 4 5 6 7 7 pesos y 40 pesos y son un poquito barato y estos un poquito caro hay 1 2 3 4 5 6 6 pesos y 80 pesos como casi doble de otros y un poquito caro y si quieren vamos a empezar a probar aquí tengo mi té negro lo sé en méxico le gusta comer pan dulce con café como siempre estoy viendo mis suegros comen con café no toman té negro pero yo voy a tomar mi té negro voy a empezar amigos con con esto porque se ve como un baguette chiquito aquí mi cuchillo y voy a cortar un poquito aquí voy a poner voy a poner voy a pasar y probamos sobre él tiene azúcar normalmente no me gusta como comer azúcar como así seco no pero con pan está está un poquito absorbiendo y no entiendo como mucho y qué tiene esto como saben un poquito como sin amor canela pero no sé pero está deliciosa me gusta como dijo no me siento como mucho el azúcar en mi boca si me gustó está bien puedo comer también y aquí favorito de mi suegro pero no como él el chocolate sobre el pan porque dijo que me engorda pero pan no y voy a cortar mira también mi hijita quiere comer mira esto es más light es un poquito como pastel no pero el primero era muy dulce pero este este me gusta más que el primero porque no es muy pesado y amigos ahorita voy a probar estos como casi se ven iguales creo que pero como saben no voy a probar pero su forma diferente pero como su masa se ve igual y voy a probar ahorita 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 un poquito es tan crujiente un poquito es tan crujiente este sabe más el aceite por eso como no me gusta mucho pero bueno está bien a ver si otro igual aquí con el chocolate un sabor de chocolate si como son iguales si como son iguales solo diferentes formas diferentes sabores y ya pero este más rico de este me gusta más que este porque este como sabe mucho aceite por eso no me gusta mucho ahorita voy a probar esto amigos voy a cortar un poquito voy a cortar un poquito voy a cortar un poquito es como salado no como se llama bisque se llaman bisque y también me gusta este porque no como mucho dulce cuando yo come mucho dulce como como se dice no sé si es muy pesado si es muy pesado no me siento muy pesado y me molesto por eso no puedo comer como mucho chocolate y dulces pero poquito está bien y no es muy bueno para comer como muchos dulces no para salud no es muy bueno dicen que si comen mucho azúcar te haces viejo más rápido dicen que así por eso no es mucho muy bueno y voy a probar este se ve muy bonito con sus colores diferentes sobre él voy a probar aquí se rompió un poquito y voy a probar también este no es muy pesado y me gustó este también yo puedo comer al rato ahorita solo estoy probando y hay mucho hay mucho rojo y no quiero llenar con todos ahorita y en turquía amigos no tenemos como así pan dulce para nosotros pan es salado como hay un dicho que como dice no puedo hacer algo mal a ti porque yo comí tu pan salado por eso nuestra cultura pan es salado y como cuando yo comí pan dulce aquí en México primera vez yo digo pero están están no son panes son pasteles no porque tenemos aquí también hay pasteles como básicos no sin crema ahorita voy a probar este amigo amigos y se ven como un pan de turquía como se llama baslama pero este cobrado este cobrado este cobrado este cobrado con azúcar no voy a probar un cachito un chiquito parte no sé como tiene un sabor raro no sé como tiene un sabor raro este canela porque también el pan primera primera vez sabe como casi igual como se llama esto no sé como chiquito chiquito baguette saben igual solo su forma diferente y no sé como para mí es como canela pero dijo que mi esposa no no sé y no me gusta mucho este por porque este sabor porque este sabor que no sé no es sabe más fuerte que el otro y ahorita amigos voy a probar este se ve como como cookie galleta a ver qué tal está muy crujiente está muy bueno me gusta mucho este porque su sabor como igual como galleta y no mucho dulce también me gusta y ahorita un poco de té para limpiar la boca a ver no hay más por favor amigos aquí tenemos ahorita otros tipos de pan dulce este que tiene arriba como mermelanda o caramela voy a comer voy a comer voy a probar esto campechanas como como se ve como de turquía es crujiente se ve como un poquito molet molote no huele también como moleta molote no está crujiente tiene hojas chiquitos de agarras pero sabe mucho mantequilla pero sabe mucho mantequilla por eso no no me gusta voy a probar este amigos que tiene en medio crema que tiene en medio crema crema como crema este es muy bueno me gusta mucho este crema sabe muy rico me gusta mucho primera vez estoy probando este y se llama cacahuate me gusta mucho esta amigos voy a terminar voy a terminar este y aquí amigos tenemos un garibaldi es como un nombre personal no garibaldi yo escucho yo escuché como nombres voy a probar qué tal suena bien a ver cómo sabe está muy bien también me gustó este y mermelada sabe muy rico con el pan también me gustó este amigos y ahorita otro orejas orejas como se ven de verdad como orejas tiene nueces aquí en medio también en atrás y a ver voy a probar voy a probar orejas hay mi orejas estamos viendo más allá por nuestra hijita y en un episodio estaba diciendo así hay mi orejas me gusta están buenos y amigos su masa es igualito que alguno no sé cómo se llama en turquía tenemos este también en turquía llamamos torquía lleno de crema dentro como se llama esto como como así un rodillito su masa igual que él y por eso me gustó amigos ahorita mi favorito concha diario estoy comiendo concha diario estoy comiendo concha no importa qué es con vanilla esta vanilla el blanco y este con chocolate no importa me gustan mucho los dos y compramos me gusta de almendra y compramos esto de bomba a ver qué tal este y aquí tenemos borrego este también favorito de mi suegro y voy a probar concha lo sé ya lo sé pero voy a probar este porque primera vez voy a comer de bomba a ver cómo hace está muy suave muy rico su galleta sobre él me gusta mucho está como cubriendo su boca mi boca y me gusta mucho voy a comprar siempre de bomba no es un sponsor espero que vamos a tener responsables en otros vídeos y ahorita voy a probar este el borrego voy a hacer mi primera vez antes no probé muy crujiente arriba y dentro se ve muy suave mira 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 también está bueno pero que no me gusta sabe como mucho mantequilla y por eso no me gusta mucho pero está muy bueno muy suavecito y así es todo amigos muchísimas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado nos vemos en siguiente vídeo muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias ah ah ah